Sé que yo soy débil y que te defraudo, pero a pesar de todo yo te sigo amando. Si me permitiera volver a intentarlo, lo dejaría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele. Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele. Necesito que me abraces y me beses. Escuchar de tu boca santa que me digas que aún me quieres. Quiero vivir para amarte y aunque me cueste la vida es por amor. Respóndeme, respóndeme, respóndeme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!